¡Vamos! 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 Mejoramente para ella me conviene en un amor Y a verte que no hay tan dolor No quiero que nadie me hable Mejor de mi vida, no me voy a mirar Y a verte que no hay tan dolor No quiero que nadie me hable Me quiero vivir mi vida Con un cero en la calle ¡Suscríbete al canal!